El pie El pie El dicho proviene de que con embustes, vueltas, sofismas y engaños uno anda velando la verdad Esto es, quiere contar la cola del gato como quinto pie En la Celestina, que como sabemos es anterior al Quijote, se dice No busquéis cinco pies al carnero, pues está averiguado que no tiene más que cuatro La función del pie es mantener parado el cuerpo humano y andar Antes tenía otras funciones, como recoger nueces del suelo Pero eso en los monos antropomorfos Ahora le han adosado otras funciones como patear penales, ir al pedicuro Y anteriormente, desde muy antiguo, pegar patadas Aunque los animales patean El hombre otorga punta pie Eso es lo que dice la Real Academia Porque según la Academia el hombre no tiene patas Pero también según el diccionario de la Real Academia El hombre mete la pata Y a veces tiene tan mala pata Que antes del tiempo señalado estira la pata Cuando uno observa un ventilador de pie Una estufa o un perchero de pie O una lámpara de pie Se da cuenta de que tienen los pies de aquellos artefactos Mucho más base Es decir, son mucho más largos en relación al alto Que los pies del hombre De allí se deduce que estar parado Una de las funciones primordiales del pie es cosa seria Cuando un sujeto se encuentra parado en una esquina O en su casa Las zonas sensibles de la planta del pie Envían constantemente mensajes al cerebro Según de qué parte reciben la presión Y el cerebro emite respuestas acerca de cómo acomodar el músculo tal o cual tendón Para mantener el equilibrio con una base tan pequeña Se cae en la cuenta de la difícil tarea que es caminar por un cordón de vereda O por una hilera de mosaicos Cuando se tiene que caminar por el filo o borde de una pared alta Allí el miedo traba los mensajes Y parece imposible mantener el equilibrio Allí el miedo traba parte de los mensajes y respuestas del cerebro Y el sujeto pierde el equilibrio Así que allí nos damos cuenta de que el cerebro supera A la mejor computadora para resolver las distintas preguntas Que le envían los músculos del pie Cuando hay irregularidades en el terreno Y cuando debe informarle cómo disponer el pie Esto es cómo disponer sus músculos y tendones Los pies tienen casi un cuarto de los huesos del cuerpo En cada uno hay 26 huesos 107 ligamentos y 19 músculos Y estos 26 huesos se pueden dividir en tres grupos Que en sentido antero-posterior son Tarso, metatarso y falanges de los dedos El tarso está formado por siete huesos Astrágalo y calcaño en la parte posterior Escafoides en la parte lateral Cuboides en el centro Por delante a estos huesos están dispuestos los tres cuneiformes El metatarso comprende cinco huesos Cuyas extremidades posteriores se articulan con los huesos del tarso Y las extremidades anteriores con las respectivas falanges de los dedos Estas últimas falanges O lo que llamamos dedos del pie Son homólogas a las dedos de las manos Pero menos desarrollados y de menos longitud Por eso al individuo a veces se le va la mano Por ejemplo al carterista Cuando mete los ganchos Y si lo pescan porque tiene mala pata Puede salir con los pies para adelante Por ello conviene andar con pie de plomo Y el total de 26 huesos del pie Están unidos entre sí Asumiendo diferentes relaciones de interdependencia funcional Durante los movimientos del pie En virtud de un sistema de articulaciones constituidos por Primero Articulación tibiotarsal Que une el pie con la pierna Segundo Articulación medio-tarsal O de Chopar Que une los diferentes huesos del tarso Tercero Articulación tarso-metatarsiana O de Lifran Que une los huesos del tarso Y los del metatarso Y por último Las articulaciones metatarso-falángicas Y las interfalángicas Ahora bien ¿Cuáles son los huesos del pie que pisan? O sea que se apoyan en el piso El pie se apoya solamente con el calcáneo Y con las cabezas de los metatarsianos O hablando más sencillamente Sobre el talón y los huesos que están antes de los dedos del pie O sea que se apoya en arco Y como se apoya solamente en el talón Y en la cabeza de los metatarsianos Se forma un arco en los huesos Y por ello el pie tiene una bóveda Cuando existen pie planos Esta bóveda es menor O bien no existe Y a veces en lugar de arco Al contrario el pie es convexo Es decir que el arco está incurvado hacia abajo Claro que habría que preguntar ¿Por qué fabricaron al pie así en arco y no plano? Parece que es obvio Pues además de lo dicho El que tiene pies planos Se salva de la colimba Porque no puede realizar largas caminatas Es que el arco cumple Las siguientes funciones En el pie Función de muelle Amortigua el impacto que recibe el cuerpo en la caída Y segundo Función de adherencia Se deforma para adaptarse a las irregularidades del terreno Y esto se ve más o menos claro No pudiendo ponerle neumáticos Ni resortes La amortiguación que sigue es en arco Como los elásticos de la suspensión de los autos Los neumáticos también se adaptan a las irregularidades del terreno Pero tienen aire Y el pie no puede tener cámara Por supuesto Y por suerte Si no se vería cada rato caer un sujeto a una gomería con el pie pinchado Mientras que así la gomería es el consultorio del pedicuro Con la diferencia de que en la gomería hay aire gratis Y la tercera función del arco es de estabilidad Se deforma durante la marcha Para que el peso se aplique correctamente sobre el pie Pudiéndose usar como palanca de fuerza Y eso es lo extraordinario Ya que hablamos de estabilidad Porque el que fabricó el pie Parece que no podía saber que el arco en la construcción Era una forma de resistencia Cuando no se había inventado el hormigón armado Ni las estructuras de hierro tipo Eiffel Y eso no es nada Hay otros huesos como el fémur Que en su diáfasis tienen puntos de máxima resistencia O sea, puntos de máxima resistencia a las tensiones Si unimos con una línea Esos puntos óseos de máxima resistencia Se forma una curva isostática Y en resistencia de materiales Se entiende por isostática La línea que se obtiene uniendo puntos de máxima resistencia O sea, que es la línea de máxima tensión dentro del material Así que, en un húmero gigantesco de hormigón Si a algún excéntrico se le ocurriese hacer un esqueleto gigante Tendría que llevar adentro los hierros dispuestos Como lo están las líneas isostáticas Que, como decimos También coincidentemente Unen los puntos donde se concentra el tejido óseo Para que haya mayor resistencia ¡Gracias! 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 Respecto del calzado Podemos decir que nuestros antepasados de hace un millón de años No tenían problemas con sus pies Todos iban descalzos Luego, cuando se empezaron a envolver los pies con pieles de animales Nació el calzado Y cada vez más envueltos con medias de nylon No respiraron Y se humedecieron más aún Y apareció el pie de atleta En los salvajes actuales Y en los negros El talón es muy saliente Y los dedos del pie se ensanchan hacia adelante en abanico Así los australianos pueden recoger fácilmente cosas con los pies Y los vedas pueden utilizar el arco y la flecha con los pies Y por una notable sobrecompensación Los pintores sin manos pintan con los pies Otros esculpen Por lo que merecen, además de la admiración La cooperación de sus semejantes Todos ellos utilizan los dedos de los pies con gran eficacia Después de tanto envolverse el pie Se inventó el calzado Y el pavimento Así que cuando el piso se hizo duro El calzado también se endureció Esto fue un adelanto y un beneficio Pero no siempre Pues hay calzados inadecuados La mujer salió perdiendo Pues con sus tacos O tacones altos El pie empezó a pisar en forma antinatural Cuando un individuo está parado La mitad del peso va para cada pie Del total que recibe el pie La mitad la aguanta el talón Esto es un 50% El otro 50% se distribuye En un 30% para el lado del dedo gordo Y un 20% para el lado opuesto Con un taco no muy alto De 5 centímetros y medio a 6 En la mujer Del total del peso que recibe un pie El 30% va al talón Y el 70% va a parar a la parte más débil del pie Es decir, sobre el arco transversal Menos mal que la mujer es más liviana Aunque ha habido monarcas como Los Luises de Francia Que usaron tacos altos Eso sí que no tiene pie ni cabeza Los tacos altos hacen que las mujeres Tengan cuatro veces más molestias Que los hombres en los pies Hacen que el peso del cuerpo caiga Hacia adelante Donde no debe recaer Acortan los músculos de las pantorrillas Y rompen el equilibrio De la espina dorsal Y al decidirse a andar erecto Ya el hombre metió la pata Pues la columna Que fue fabricada primeramente Para estar horizontal Debió acostumbrarse a estar verticalmente Y en equilibrio La columna allí lleva la de perder Y si sobre eso le colocamos tacones altos Resulta anatómicamente un desastre Por ello las mujeres cuando pueden Se quitan los zapatos En el teatro En casa Claro que caminar descalzo Sobre el piso duro Tampoco es una solución Se debe andar descalzo Sobre el césped O sobre la playa Allí el pie está a sus anchas Porque para eso fue ideado Y no para que lo envuelvan Con un género llamado media Y luego con un cuero Denominado zapato Al inventarse el calzado Aparecieron los callos Antes había callosidades Por el contacto con el suelo Ocurre que cuando el zapato Produce presión En un lugar determinado De los dedos del pie El pie se defiende Acumulando en ese dedo Tejido protector Así se forma pronto Un amontonamiento De células muertas Lo bastante grueso O alto El apelotonamiento Como para oprimir Algún nervio Que está debajo Y producir dolor Lo ideal sería Quedarse en cama Una semana Aunque no se duerma A pata tendida Pero son pocos Los que pueden sacar Una carta médica De una semana Por un callo Así que acuden Al expediente De tomar una hojita De afeitar Sin esterilizar Y proceder A recortar los callos Esto no es lo correcto En todo caso Lo que debe hacerse Es colocar un algodón O algo muelle Con un calzado Más cómodo El callo Es un engrosamiento De la piel Debido a la fricción O a la presión Anormal Sobre un punto No debemos Confundirlo Con el endurecimiento Que presenta La piel Bajo los puntos De apoyo normales Lo cual no le resta Al pie Ni movilidad Ni flexibilidad El talón Por ejemplo No es un callo Y es duro Dicen que es el que Tiene más cueros Doce Cuando el callo Se forma por rozamiento Entre los dedos No se endurece Debido a que Esta zona Está siempre húmeda A este tipo de callos Se le denomina Callo suave Para evitar los callos Hay que elegir bien El zapato Lo antedicho Sobre la mujer descalza No fuerza a repetir La anécdota De aquella señora Esposa de un pintor Que se trasladó A la ciudad Desde el campo La familia Vivía ahora En un departamento Céntrico Pero ella seguía Con la costumbre De andar descalza Por el interior De su casa Un buen día Tocaron a la puerta Y un caballero atento Dijo Vengo a decirle El calzado El calzado Es importante Y es fácil elegirlo Los zapatos Calzan bien O no calzan Cuando uno anda dudando O trata de que se amolden Porque le gustan Ya está metiendo la pata Claro Claro que si vamos a ser Estrictos Así como nos hacemos Trajes de medida Deberíamos tener Al menos un zapato A la medida De cada pie Pues a veces No son iguales Con los niños Se cometen muchos errores Respecto del calzado Los padres Tienden a comprar Zapatos Que duren mucho Y eso es lo peor Que se puede hacer Hasta los seis años El niño debería medirse El pie cada mes O mes y medio Y comprar zapatos nuevos Cuando fuese necesario Y a los doce años Cambiar el calzado Cada tres meses Los pies crecen Hasta los dieciocho años En realidad Muchos descuidos Existen Con los pies De los niños Apenas nace el chico Se le miran los pies Con atención A veces Pero es para Practicarle El reflejo De Wawinski O la respuesta De Wawinski Que ya puede Practicarse al mes Se le hace cosquillas En la planta Del piecito Y los dedos Se abren En forma De abanico Y hacia abajo Si no hay lesiones Cerebrales Pero aparte de eso Al bebé Le revisan Los pulmones El corazón Y otros órganos Y no le dan importancia A los pies Como se descuidó Mucho tiempo A los adolescentes Porque raramente Moría un chico De trece o quince años Así ocurre Con los pies Y además Es raro Que un joven Muera por callos O llagas En los pies Pero Así ocurre Que los pies planos Se detectan tarde O Pueden los pies Por ejemplo Comenzar a aplanarse A los seis años Habría que comprar Los zapatos A la tardecita Por lo demás Que es cuando El pie Alcanza El mayor volumen En las veinticuatro Horas del día Parece que el primer calzado Consistió en pedazos De cueros Sin curtir Como Suelas Atados con tiras Al pie O en todo caso Cortezas de árbol U hojas La intención Era resguardar La planta del pie Así las cosas El calzado más antiguo Puede ser La sandalia egipcia Hecha de hoja De palmera O de papiro En España En las cuevas De los murciélagos Al buñol Granada Ya se encontraron Sandalias de esparto Hoy se conservan En el Museo Arqueológico Nacional de España La sandalia Ya era útil E higiénica Pues dejaba respirar El pie Pero los monumentos De la antigüedad Salvo los estruscos Y los romanos Rara vez presentan A las personas calzadas Siempre en pata Los árabes Aunque en general Iban descalzos Solían usar Un calzado muy rústico Hecho con cuero de burro Según Nibur Hasta que adoptaron Unas sandalias Parecidas a las egipcias Los medas Usaban zapatos Los persas Una especie de botas Pero por lo general Todos empezaron Con las sandalias Nuestros collas Para caminar Sobre las piedras En la puna Inventaron Sus ushutas Que en quechua Significa Ojota Los hebreos Y los fenicios Que ejercían Cargos importantes Usaban sandalias Como los egipcios Desprovistas De adornos Y hechas de cuero De lino De junco O de madera Pero las sandalias Que se puso Yudit Estaban ricamente Ataviadas Y encantaron A los ojos De Olofernes Como se sabe Cuando Nabucodonosor Mandó a los asirios A asolar A los judíos En la ciudad De Betulia Yudit Se ofreció A liberarlos Se vistió Con sus mejores galas Y se presentó En la tienda De Olofernes Este se embriagó Y ella le cortó La cabeza Con su propia espada Los asirios Sin jefe Huyeron despavoridos Y en orden A cortar cabeza Había otro Olofernes Que bien bailaba Era Calígula Quien decía Que deseaba Que el pueblo romano Tuviese una sola cabeza Para poderla cortar De una sola vez Con la espada Calígula deriva De Caliga Caliga son Unas sandalias De cuero Con clavos En su guarnición Y Que precisamente Calígula También usaba Como los soldados Como los soldados romanos Por eso Por las sandalias Le pusieron De sobrenombre Calígula Al César Los romanos Durante el imperio Usaban La solea Con la túnica Y el calquio Que era un calzado alto Y cerrado Parecido a las botas En realidad Los romanos Tomaron el calzado De los etruscos Es decir El mulios Y compagos Los pobres Usaban En el imperio Un calzado de madera Semejante a los suecos También lo usaban Los condenados Por parricidio Los comediantes Calzaban Los soqui Y los trágicos El coturno Los germanos Usaron hasta el siglo V El calzado De correas Cruzadas Como los pueblos Del norte Y los campesinos De las galias Un calzado Parecido A la alpargata Y como la mitad De los términos De nuestro idioma Que comienzan Con al Vienen del árabe Desde el alquiler Y almacena Hasta alcachofa Y al piste Cabe suponer Que la alpargata Procede También del árabe Y en efecto Viene del árabe Alpargat Era una sandalia Que luego se hizo Con suela de cáñamo O de hilo tejido Y pasó Desde los vascos A diversas regiones De España La alpargata Tiene que ver Con nuestro ser nacional Hasta los chicos Tenían el juego De la alpargata Con la luz De almacén Se sentaban En el escalón Del almacén De la esquina Y con las manos Por atrás Se iban pasando La alpargata Uno parado Debía ubicarla Por el movimiento Que hacían las manos De los otros Todos se movían Para desorientarlo Cuando se inclinaba Es decir Se agachaba Intentando pillarla Zapate Le pegaban Un alpargatazo Y tenemos el dicho Va a quedar Como un zapato Y una alpargata Cuando uno coloca Un repuesto ordinario O un parche O un arreglo barato En algo fino También solemos decir Alpargata Si libros No Pero esto Si que no tiene Ni pies Ni cabeza Debemos negarlo A pies juntillas Aunque haya Épocas En que parece ser El Lema tácito Sin libros No se sabe Y si no se sabe No se vive Se está Atado de pies Y manos Y en consecuencia No se da pie Con bola Pero retomemos El tema O lo que es lo mismo Zapatero a tus zapatos Agreguemos de paso Que la mayoría De los padres Están ansiosos Porque su hijito De los primeros pasos Luego Cuando camina un poco Corren A notificarlo Al vecino Y cuando es el niño El que corre Comienzan Con el Quédate quieto Pero muchas veces Esa primera ansiedad Comete errores Y le exigen Caminar Antes de tiempo Lo ideal Sería dejarlo Un año descalzo Y luego esperar Que el pequeñín Decida por su cuenta Cuando desea Empezar a caminar A veces Cuando los piecitos O piecitos Son un montón De huesitos Gelatinosos Pretendemos Que camine Y los sostenemos Le estamos exigiendo Un esfuerzo Antes de tiempo Análogamente Con envolturas O calzado Inadecuado Lo comenzamos A torturar Cuando todavía No es época De caminar El pie Está completo En su desarrollo A los 20 años Y en su crecimiento Por lo general Como hemos dicho A los 18 años Después de todo Para calzarse Siempre hay tiempo Piénsese Que el pie Permanece encerrado Las dos terceras Partes de su vida Y ya que lo hemos dicho Zapatero A tus zapatos Conviene recordar Que el dicho Tiene su origen En la anécdota Que refiere Plinio el Viejo Sobre Apeles En su historia natural Apeles Pintor griego Del siglo IV A.C. Era muy exigente Con su obra Así que Exponía sus cuadros En la plaza pública Para que cualquiera Pudiera criticarlo Se ocultaba Incluso Detrás del lienzo Para escuchar Que decían Los curiosos Cierto día Acertó a pasar Un zapatero Que censuró Las sandalias Sandalia Es palabra griega No encontró Bien la hechura De la sandalia Apeles Comprendió su error Y por la noche Corrigió El defecto Al día siguiente Pasó de nuevo El zapatero Y como vio Que habían corregido El defecto Del calzado Se envalentonó Y se metió A criticar Otras partes Del cuadro Apeles Entonces salió Del escondite Exclamando Ne sutor Ultra Crepidam Literalmente Diría Que no pretenda Ir más allá De las zapatillas Es decir Nuestro dicho Zapatero A tus zapatos Algo similar Se refiere De muchos artistas Por ejemplo De Jacobo Luis David El pintor Más popular De Francia De su época 1748 1825 Se dice Que en uno De sus cuadros En el que Figuraba un caballo Todo el mundo Se detenía Con admiración Pero a la distancia David alcanzó A ver un cochero De plaza Que movía Negativamente La cabeza No le gusta El cuadro Le preguntó David No Y sin embargo Es uno De esos Ante el cual Todo el mundo Se detiene A lavarlo No es para tanto Replicó el cochero Mire usted Ese incompetente Apintado Espuma En la boca De un caballo Que ni siquiera Lleva puesto El bocado David guardó Silencio Y por la noche Se apresuró A borrar La espuma Del cuadro En lo tocante A que lo ideal Debiera ser En el calzado Un zapato De medida Para cada pie Ella nos recuerda La anécdota De aquel hippie Que subió Al ómnibus Con un solo zapato Y el otro pie Desnudo La señora Que estaba sentada Al lado Queriendo ser amable E iniciar la conversación Le preguntó ¿Se le perdió uno? No Contestó el hippie Encontré uno ¿Se le perdió uno? ¿Se le perdió uno? ¿Se le perdió uno? Según el diccionario De la academia Poner los pies En polvorosa Equivale A escapar Según afirma Sbarby En su obra El averiguador universal Existen tres opiniones Sobre el origen De esta frase Proverbial Unos creen Unos creen Que proviene Del sonsonete Porque el que huye Precipitadamente Levanta más o menos Polvo O polvareda Otros Entre ellos Clemencín En sus notas Al Quijote La fundan En el lenguaje De germanía O modo de hablar De los gitanos De los ladrones O rufianes Para entenderse Entre sí En cuya jerga Polvorosa Significa calle Y es lógico Porque En esa época No estaban Pavimentadas Las calles Y la tercera La más probable Para Sbarby Se apoya En un hecho histórico Viendo Alfonso III El Magno Gallego de naturaleza Los progresos Que en las fronteras De sus reinos Hacían los moros Decidió Acudir Con sus tropas A contener Los adelantos De los sarracenos Presentó A los enemigos La batalla Cerca del río Orbigo Provincia De palencia En los campos De polvorosa También llamada Pulvaria O pulveraria Según otras crónicas Y allí El valor De los soldados Unido al temor Que infundió A los moros Un eclipse de luna Hizo que Alfonso Tercero Consiguiese Una completa Victoria Dispersando En precipitada Derrota A los moros Gabriel María Vergara Martín En su diccionario Geográfico Popular Al referirse A polvorosa Pueblo De la provincia De palencia Escribe Poner pies En polvorosa Equivale A escapar A huir De un sitio Y respecto De la expresión A pie Juntillas Según el diccionario De autoridades De la Real Academia Madrid 1726 1739 Es una frase Proverbial Que vale Con los pies Juntos Y así se dice Salto A pie Juntillas Claro Claro que si vamos Al diccionario Actual De la Academia Añade En sentido Figurado El significado De firmemente Así que A pie Juntillas Con los pies Juntos Y por extensión Se dice Creer Una cosa A pie Juntillas Por firmemente El conjunto Significa entonces Con terquedad O sea A cierra ojos Hay en nuestra lengua española Ejemplos varios De tales concordancias Como la presente Formadas por el vulgo Para significar Juegos de muchachos Como el que denota La presente frase Si de muchachos E indoctos Nació la expresión No es extraño Que se dijera A pie Juntillas A ojos Cegarritas Y otras Expresiones Cegarritas 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 del caminar, un individuo normal que no sea un cabeza de vaca ni un marco polo, recorre en su vida unos 100.000 kilómetros. Un mozo jubilado de restaurante que no se dedique al footing en sus momentos libres puede caminar medio millón de kilómetros durante sus 30 años de servicio. Quiere decir que el talón de ese individuo da más de 500 millones de sacudidas contra el piso. Y siempre el mismo trabajo, de pie. El primer choque lo recibe el talón aguantando todo el peso del cuerpo. Ese peso se desplaza a lo largo de los cinco huesos metartarsianos hasta la base de los dedos. Y después con el dedo gordo del pie da un impulso hacia adelante para que el otro talón vuelva a recibir el impacto del piso. Y sin embargo ni el mozo ni nosotros mismos le prestamos la debida atención a nuestros pies, salvo que anden fallando. El mozo cuidará a su afeitada, la clienta del restaurante su manicura. Pero hay sujetos que en 20 o 30 años no han ido jamás a un pedicuro. A veces los pies se quejan y tienen muchas maneras de hacerlo. Cuando hay una lastimadura o un dolor en una determinada parte del pie, éste se desquita con algún dolor de espalda, de columna en alguna de sus vértebras, calambres en las piernas, etc. Es un modo de avisar que la cosa no anda. Y cuando no funcionan bien los pies, el sujeto anda malhumorado. Es que cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Las durezas suelen formarse en la base de los dedos y son a veces dolorosas a la presión. Alivia algo el pedicuro porque las corta. Pero lo mejor es usar cuñas, puentes y otros aparatos ortopédicos semejantes diseñados para lograr un equilibrio conveniente. Pero como decimos, el placer yace en caminar y detenerse cuando el cuerpo lo desea. No sólo en el caminar, sino en cualquier forma de trasladarse. Por ejemplo, el jubilado ferroviario demófilo Eugenio Pavón recorrió el país desde Córdoba en bicicleta por placer. Para ello hay que tener amor a la naturaleza, mente despejada, voluntad férrea, espíritu sereno y a la vez inquieto, deseos de conocer y una humilde docilidad ante lo imprevisto. Un individuo llamado Johann Hurlinger recorrió 1400 kilómetros de Viena a París, pero caminando con las manos. Allí las falanges de los dedos de la mano hacían de dedos del pie y el escafoides de la mano cuando arranca hace de escafoides del pie, en parte, y de talón, junto con otros huesitos. Y así, cabeza abajo, caminó con las manos cincuenta y cinco etapas de diez horas cada una, a una velocidad de dos kilómetros y medio por hora. Pero Sarna con gusto no pica. En cambio, Álvaro Núñez, cabeza de vaca, caminó quince mil kilómetros por América del Norte, pero obligado y en pésimas condiciones. Hubo otro de la misma época que le ganó en distancia. Caminó el doble. Fue el soldadito Andrés Docampo, de la expedición de Padilla, pero no pasó tantas privaciones. Es decir, que el soldadito caminó treinta mil kilómetros, el doble de Álvaro Núñez, cabeza de vaca, pero en una situación más cómoda. Álvaro Núñez, cabeza de vaca, nació en 1507 en Jerez de la Frontera, en Extremadura, parte de España que mandó muchos expedicionarios y adelantados por lo inhóspito de la región. En 1527 salió como tesorero en una expedición en busca de oro y de la fuente de Juvencia, fuente que buscaba Ponce de León diez años antes ya. Eran 600 hombres al mando de Pánfilo de Nervaes. En Santo Domingo, un naufragio y varias deserciones hicieron que quedaran 245 hombres. A los diez meses de haber salido, llegaron a Florida y desembarcaron en Tampa, actual Tampa. Diezmados por los ríos, pantanos y marchas, resolvieron construir naves utilizando como herramientas las espuelas y estribos. Salieron cinco naves precarias con intención de llegar hasta México, pero estaba escrito que debían andar a pie, pues las embarcaciones fueron naufragando una a una. Quedaron 15 sobrevivientes que caminaron y llegaron a la isla de Malado, que parece que estaba al oeste de la desembocadura del Mississippi. Fueron los primeros europeos que vieron esta parte del Mississippi. En la primavera, trece compañeros resolvieron escaparse y dejar a Álvaro Núñez Cabeza de Vaca solo, porque estaba enfermo para caminar. Otros dos enfermos, Oviedo y Alanis, se quedaron y Alanis murió. Cabeza de Vaca quedaba hecho un esqueleto, pero con espíritu fuerte. Estuvo así seis años viviendo solo, la mayor parte del tiempo como esclavo. De los trece que escaparon, diez murieron en manos de los indios, y tres quedaron como esclavos. Así que Cabeza de Vaca y estos tres caminaban por los campos separadamente, y a veces se encontraban en la inmensidad, porque se buscaban. En 1534 se juntaron los cuatro, los cuatro que andaban de esa expedición de 600, que salió a buscar la fuente de Juvencia. Eran, además de Vaca, Andrés Dorantes, natural de Béjar, Alonso del Castillo Maldonado, natural de Salamanca, y el negro Estebanico, que nació en Asamor, África. Solo tenían mariscos y agua mala para alimentarse. Se salvaban de morir porque estaban tan escuálidos que no servían como esclavos. Cabeza de Vaca comenzó a caminar de un sitio a otro, y fue útil a los indios como traficante, pues los nativos no se animaban a ir muy lejos por miedo a las tribus enemigas. Anduvo por desiertos. Fue el primer blanco que vio el búfalo, comió su carne y le llamó Vaca con joroba. Hizo de médico de los nativos porque lo obligaron. En 1534, los cuatro compañeros se escaparon. Se fueron a México, pasaron por Texas, Chihuahua y Sonora. Conocieron indios mexicanos agricultores. En Sonora pasaron tres días comiendo corazones de gamo y llamaron por ello al lugar Pueblo de los Corazones. Y a un día de camino de allí, Aleluya, tropezaron con un indio que llevaba una hebilla y un clavo de herradura. Eso indicaba que tenía que haber blancos cerca. Se animaron a redoblar la marcha acompañados por 11 indios voluntarios que los guiaban. Iban ahora solamente Cabeza de Vaca y el negro Estebanico hacia donde estaba el capitán Diego de Alcaraz. Cuando Alcaraz los vio llegar, no quería creer los restos humanos que estaba observando. Luego les extendió un certificado de fecha y reconocimiento que los había hallado. Pero se quería quedar con los 11 indios porque era bastante tránsfuga. Gracias a Cabeza de Vaca, que insistió, emprendieron nuevamente la marcha. Caminaron unos días. Se despidieron de los indios guías y arribaron a Culiacán el 1 de mayo de 1537. Y de allí llegaron a España en agosto a los 10 años de haber partido. En España, el rey Carlos V le tenía preparado otro trabajo al explorador que caminó 15.000 kilómetros y navegó 40.000. Que fuera otra vez a América a ver qué pasaba con la expedición de Ayolas, de la cual no se tenían noticias. Menos mal que lo dejó descansar dos años. Con el título de adelantado, ocho naves y 400 hombres, partió de nuevo el 2 de diciembre de 1540 y llegó a la isla de Santa Catalina en Brasil el 29 de marzo de 1541. Dos meses casi de viaje. De allí había que ir a la ciudad de Asunción. Su primo, Pedro Estompiñán, viajaría en barco. Cabeza de Vaca para no perder el entrenamiento por tierra. Lógicamente, caminando la mayor parte del tiempo. Llevaba 256 hombres y 26 caballos. En su trayecto descubrió las cataratas del Iguazú. Así que, según el informe de los europeos, fue el primero en ver una parte sur del Mississippi y una parte de nuestra parte de las majestuosas cataratas. Atravesó el Mato Grosso sin perder ningún hombre. Cuando llegó a Asunción, tuvo que ceder el sillón a Irala. Así que ahora tenía que prepararse para caminar. Porque todas las caminatas anteriores fueron accidentales. Porque naufragaba un barquito o porque había que buscar a Yolas que se perdió, etc. Ahora comenzaba a caminar en serio, o sea, a lo que había venido. O sea, a buscar las riquezas fabulosas de oro. Salieron 400 conquistadores, 1200 indios amigos, 10 bergantines y 120 canoas. Ascendieron el río Paraguay hasta el puerto de los Reyes. De allí una penosa caminata que se complicó porque los indios guías se equivocaron. El clima inhóspito, las fuertes lluvias tropicales, el desborde de los ríos, fiebres malignas y pérdidas de hombres hicieron que la gente lo convenciera de regresar a Asunción. Llegaron el 8 de abril de 1544. Allí, como era bueno para explorar, pero no para gobernar, fue enviado detenido a España. Juzgado por el Consejo de Indias, fue condenado y desterrado al África. En ese continente estuvo ocho años y lógicamente tenía espacio si quería caminar. Ocho años más tarde, Álvaro Núñez, cabeza de vaca, fue perdonado por el rey y volvió a España, donde murió en 1559 y según otros en 1564. Ocho años más tarde, Álvaro Núez, cabeza de vaca, de vaca, de vaca, de vaca, de vaca. de vaca, de vaca. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En el extremo occidental de Alaska, el Dr. Kurtz Welch detectó una epidemia de dipteria que se cernía sobre los niños de la zona. Murió un pequeño y a los dos días los diarios de Estados Unidos daban la alarma. Se necesitaba más suero con urgencia. El avión era entonces muy precario y no servía para esa zona de huracanes de nieve. El pueblo más cercano a donde podía enviarse en el día era Menana, a 1600 kilómetros. Era como ir de Buenos Aires a Salta, pero sobre la nieve y con montañas y otros accidentes. El único transporte era el trineo tirado por perros y duraba 15 días. Will Bill Shannon, un trampero salvaje o rudo, propuso organizar un sistema de relevos de trineos para ir a buscar el suero. Así se hizo. De Mena, que sería Salta, salió uno. Y de Menana, que sería Buenos Aires, salió el otro, con las vacunas. Las peripecias de esta odisea, con temperaturas de 50 grados bajo cero, perros que quedaron en el camino, etc., son inenarrables. Para abreviar, digamos, que el último eslabón del relevo era Gunnar Kassen, compañero de Amundsen, en las expediciones polares, con Balto, el perro más feroz en las peleas. Era un medio lobo siberiano. Cuando le faltaban 50 kilómetros para llegar a Nome, destino final, en el pueblecito de Blof, no apareció su relevo. Eran las 5.30 de la mañana del 2 de febrero de 1925, y en plena tormenta de nieve, decidió continuar sin relevo, fiándose de su perro en medio de la oscuridad. Cuando ya divisaba Nome, cayeron muertos sus perros. Siguió empujando el trineo que se había hecho un bloque de hielo con la caja de las vacunas. Los últimos 8 kilómetros llegó ciego, lastimosamente herido por las partículas de hielo. La travesía de 1.600 kilómetros por bosques llanos y montañas, todo nevado, se hizo en 144 horas, 6 días justos, atravesando prácticamente Alaska. Ya en el pueblo final, se rompió el trineo convertido en hielo a martillazos y se sacó el suero congelado que salvó la vida de los niños de Nome. Solo murió uno más, gracias a esta extraordinaria caminata de los perros y de los voluntarios baquianos tramperos de Alaska. En fin, agreguemos que el llamado pie de atleta es una enfermedad que le causan al pie los hongos. Siempre el pie lleva hongos, pero cuando se alojan en las grietas y se multiplican debido a la humedad de la piel, entonces molestan. Lo mejor es mantener el pie seco, lo cual es difícil porque las glándulas sudoríparas son abundantes en la planta del pie. Solamente le gana la palma de la mano. Habría que lavarse los pies dos veces por día y ponerle algún talco o fungicida. Y si son más rebeldes, acudir al médico que le dé algunas pastillas fungicidas. Otra cosa que molesta al pie es la uña encarnada. El mejor tratamiento es limpiarla y poner un algodoncito con medicamento debajo de la uña y mejor todavía es la prevención. Antes de que se encarne, cortarla rectamente y no demasiado corta. El frío en los pies obedece a la mala circulación, que es síntoma de edad. Los pediluvios ayudan a dilatar los vasos sanguíneos y mejoran la circulación. Es bueno poner los pies sobre el escritorio o cuando se está en la casa ponerlos sobre un almohadón. El calzado obra como protector. Evitando el frío por un lado y tétanos por otro, producidos por heridas de espinas, astillas o irregularidades. Pero es malo el calor con los pies cubiertos. El calor artificial también estanca la circulación. Y además se producen sudores fétidos, conocidos vulgarmente como olor a pata. Cosa que parece que no agrada a ningún humano. Aunque dicen que hay excepciones. Hay un individuo al que le gusta el olor a pata. Es el pato. Los juanetes se producen cuando el dedo gordo se dobla sobre el segundo. En general son una deformación hereditaria en los varones. Pero los zapatos agravan la deformación. El pie se defiende del juanete formando un respetable callo o tejido protector. A veces se soluciona el problema con separadores o soportes para los dedos o con otros medios mecánicos adosados a los zapatos. Si esto no da resultado, los médicos suelen aconsejar la cirugía. Allí sí que hay que pensar bien antes de someterse a ella. Hay eminentes traumatólogos que opinan que los pies no se operan. Claro que no en forma absoluta se da la negación. Sino que reservan la cirugía para malformaciones congénitas graves. Pero decir que el juanete se forma porque el dedo gordo termina cabalgando sobre el segundo no es explicar por qué hay juanetes. Es difícil saberlo. En un tiempo se relacionaba el juanete con el reumatismo crónico. A veces puede ser la debilidad del ligamento lateral interno y la retracción del extensor del dedo gordo. Lo que falta saber es por qué le llaman juanete. O sea, por qué se las agarran con Juan y no con Pedro. ¿Por qué no le llamaron pedrete o francisquete? Lamentablemente hay que aceptar que, según la Real Academia, se las tomaron con o contra Juan. Pues el término deriva de Juan, equivalente a hombre rústico. Porque se consideraba que los hombres rústicos tenían ese chichón o protuberancia llamado juanete y además que tenían el nombre Juan. En inglés, Juanete se escribe bunion, banion, y en ese idioma procede de buigné francés, que se escribe buigme, que equivale a chichón, que a su vez viene del viejo alto alemán bungo, igual bulto, protuberancia chichón. En alemán es knohel, pero sin ofender a nadie, al igual que en francés union. ¡Gracias! 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 El pie es una maravilla. Si usted puede en este momento ponerse de pie, agradezcalo al cielo. Sienta cómo apoyan el suelo con su arco. Los dedos no intervienen. Si rompiendo la inercia echa a andar hacia adelante, el talón entra en acción. Si desea retroceder levemente, los dedos del pie son los que inician ese movimiento. Todo ello porque existe un arco, un elástico donde se apoya. Si fuese una superficie roma o un pie plano, ya la empresa cambiaría. Si desea imitar el deambular de un borracho, lo único que tiene que hacer es dar dos o tres pasos parados sobre sus talones. Ahora deténgase y trate de conversar parado sobre los talones con alguien. O trate de disimular la anomalía. El cuerpo se balancea para todos lados y amenaza con irse al suelo si no mueve sus pies. Y pensar que usted que no adolece de ninguna de esas fallas, todavía se da el lujo de despertarse malhumorado. Usted que en una mañana de domingo y en otras muchas mañanas puede echar a andar hacia donde le den ganas, se permite estar osco y cerrado al diálogo. Hay que cuidar los pies. Es en la vejez cuando los pies se vuelven más necesarios, porque el jubilado o el anciano puede disfrutar del caminar. El caminar es una de las bendiciones que se han concedido al hombre. Es el sedante sin pastilla. Es la meditación con cambio de fondo y figura. Es el psicólogo que no cobra honorarios. Sería triste llegar a viejos sin poder caminar por el solo hecho de no haber prestado atención a los pies. Precisamente ahora que se necesita del tomar aire y de un poco del ejercicio moderado. El hombre que en una mañana de domingo se dispone a realizar una caminata, lleva sobre los hombros la herencia milenaria que se traduce en el ludus pro forma de los griegos y en la sentencia mensana incorpore sano. Con el dominio de la voluntad, su imaginación se regocija remontando sus recuerdos o bien ascendiendo a regiones superiores mientras el mundo se desliza bajo sus plantas. El pensamiento, dentro de su dispersión, está fijo en un objetivo concreto y el corazón, con sus latidos regulares, secunda el movimiento más natural que desdeña lo frívolo y lo artificial. Siente que la mente y el cuerpo pertenecen al mismo orden, o sea, a un portentoso lazo que une al hombre con el mundo, un latir que sostiene el universo en la perpetuación de una especie digna. En esa sencillez del caminar sin preocupación, sin dirección obligada, se experimenta más de cerca la armonía del verdadero existir, porque todo está ordenado para que la vida rebase de sí y vuelva a sí, embellecida en la conjunción del espacio y el tiempo. Con el amanecer, cuando el caminante se dispone al entretenimiento, todo es como debe ser. La noche, acompañada de tinieblas y de estrellas, siente que debe retirarse y huye del sol con gran esplendor. Porque entre las nubes del levante surge el dominador del cosmos, y toda la naturaleza le sonríe. Cuando el caminante atraviesa el parque, a cada paso el rocío de la hierba saluda a sus pies. Su cabeza girando alcanza a divisar la lejanía y a espiar las flores que desaparecen con su andar. Los árboles comentan su paso susurrando suavemente, mientras las brisas matinales refrescan la humedad de su frente. En la meditación de su andar, el caminante cae en la cuenta de que su poder de ejecutivo decrece, que la gloria que persiguió antaño no alcanzó la altura que anhelaba, que todos estos deseos se marchitan. Pero en la mañana de ese domingo hecho a voluntad, nadie puede arrebatarle el timón, porque en este hacendrado trabajo se siente dueño de sí mismo, y la madre naturaleza parece que es coherente. En nuestro país hay muchas y hermosas regiones inexploradas, sin considerar la cordillera, en donde, como en todas las altas montañas del mundo, tienen sus partes en que el pie del hombre no ha pisado. Quedan en nuestra provincia, como en Salta y Santa Cruz, metros cuadrados de terreno en donde jamás el ser humano ha pisado. La naturaleza ha asignado al hombre la alta misión de ser el custodio del fuego divino de su cuerpo sano, que es el más alto tributo que se puede ofrecer al alma. Y la sociedad debe ser custodia de esos inmensos páramos vírgenes y de las extensas reservas naturales, porque así como el espíritu del mundo busca realizarse en las naciones de más jerarquía cultural, así también el espíritu individual puede buscar una base natural donde extasiarse para conseguir la más sólida base a la mente. En los albores del siglo XXI, el hombre por la mañana despierta para caminar, generalmente por el pasillo de un enorme edificio, o por el pasillo de un enorme avión para ir al tocador, o para acercarse a su medio de transporte. Así, el mundo contemporáneo presenta fenómenos que nunca se han visto, y entre otros despropósitos, se caracteriza por la destrucción de la naturaleza. Ya no se puede nadar en lugares donde antes se batían récords, porque las aguas están contaminadas. Por fortuna, en nuestro país hay mucho para caminar. En ese ambiente de destrucción y conflicto, debe considerarse al auténtico caminante que disfruta de la naturaleza de los campos y parques como el verdadero deportista. Él puede contribuir en gran medida a fomentar un interés superior, no desde luego constituyéndose en espectáculo para las tribunas, tampoco caminando para batir récords, sino como custodio del patrimonio inestimable de toda la naturaleza, el de las bellezas naturales y la de su cuerpo, que con el cotidiano caminar hace germinar la confianza en sí mismo, confianza que se está perdiendo o relajando en este siglo de masas. Pero la masa está ocupada en pequeños y mezquinos intereses de la vida diaria. Por ello, se le abruma con espectáculos y deporte, porque el lema pan y circo, desafortunadamente, continúa en pie. Pero cuando el ruido y los zoés de la pantalla cesan, cuando la gritería del estadio se acalla, el sonido de las esferas vuelve a cantar en el oído del caminante, que encuentra en su mente sana la libertad necesaria para templar la voluntad en una vida interior más alta, evadiéndose de la medianía impuesta por el circo. Por la plaza, por la orilla del río, por el parque, caminando, cualquier hombre, el menos poeta de todos, proyectará con su imaginación sus luces y sombras. Y aunque no pueda discernir en lo que siente, el verdor del césped estará triste o alegre. El cielo se aparecerá sereno o melancólico. Pero, algunos días los árboles se inclinarán para llenar, y otras veces el sol brillará como nunca con el canto de los pájaros, porque las imágenes que combina en su despreocupación se suceden como una especie de necesidad. Por indiferente que sea la mirada del caminante, la contemplación de la belleza y la armonía del cuerpo le insinuarán que también hay poesía en todo lo que florece, en el aire que respira, en la belleza que parece haber sido hecha para su solaz, porque a la postre será esclavo quien quiere serlo. Y en su concentración, que deja atrás la molicie y los pequeños intereses, el caminante saluda a la aurora de un tiempo mejor. Allí su espíritu sale al exterior, ejercitando con sus pies uno de los movimientos más rutinarios, y cuando un hermoso cansancio lo invade, satisfecho, se recuesta en la hierba para soñar despierto con la felicidad, con la bondad, con el sentimiento de liberación que obtiene todo el que busca, en la sencillez, lo verdadero, lo bello y lo divino. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Max von Buen, en su libro La Moda, dice que Federico Guillermo II de Prusia, fue enemigo de la construcción de carreteras. Su argumento era de que, siendo malos los caminos, los turistas tardarían más tiempo en recorrerlos y gastarían más. Así que, Federico II, que nació en 1712, se adelantaba, claro que con otros argumentos, a los expertos de hoy que van contra la construcción de carreteras o autopistas. Y fue Federico II de Prusia el que dijo, dirigiéndose a los intelectuales de su época, «Si yo deseara castigar a una de mis provincias, le daría por gobernador a un filósofo». Siempre ha habido monarca, siempre ha habido monarcas más tajantes y prácticos. En otro orden de cosas, cuando le dijeron a Fernando VII de sustituir la Constitución de 1812 por otra que contemplara la creación de un segundo cuerpo colegiado, o sea, de otra cámara, dijo, «¿Y no hay alusión en esto?». Contestó, o sea, dijo, «Dos cámaras, cuando no podemos con una, jamás». Y ese Fernando VII una vez se había atrasado con el sueldo de los militares. Era un crudo invierno y el general Castaños se presentó con uniforme de verano. «¿Cómo te atreves a presentarte de ese modo?», preguntó el monarca. «Señor, la estación lo requiere», contestó el general. «La estación, si estamos en invierno». «Vuestra majestad estará en invierno, pero yo que llevo la cuenta por la paga del sueldo, todavía estoy en verano», contestó. Pero volviendo al caminar, de allí pudo haber salido también la expresión «la carabina de Ambrosio». En español, ser una cosa la carabina de Ambrosio significa no servir para nada. No está muy claro de dónde viene esta frase popular. Se dice que Ambrosio fue un labriego que existió en Sevilla a principios del siglo XIX. Era bastante cándido. Y como las tareas agrícolas no andaban muy bien, salía al campo a asaltar caminantes con una carabina que no tenía ni pólvora. Ya los viajeros le habían tomado el tiempo, como se dice, así que lo obligaban a volver a su lugar. Esto se sostuvo en la revista «Dos mundos» de Madrid, del año 1900. Y hasta hay una copla popular que alude al inservible arma de Ambrosio. Y esto no nos recuerda a otra anécdota, así que ya seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Es un lugar idóneo para la acción onírica, ya que en él reside la verde vida inconsciente, desde afuera invisible, que aparece tan pronto iluminada como sumida en un crepúsculo. Si el bosque está muy oscuro, nuestra vida actual está así. Si hay abundante luz, es que estamos en buen momento o consolidando con seguridad nuestro yo. Y lo que se encuentra cuando nuestros pies nos llevan al final del bosque, es lo que esperamos del futuro. Allí puede aparecer desde un edificio de iglesia o de colegio, hasta praderas, animales, casas, etc. Cuando en las relaciones humanas no nos va muy bien, o estamos en infracción, o somos vulnerables, Entonces, ello aparece en peligros. El sueño del camino es peligroso cuando representa ladrones, asesinos o fieras. Y cuando nos corren en el camino, nuestros pies se paralizan. O cuando nos quedamos estancados por esa causa, ello significa todas las frustraciones que nos han metido desde pequeños, Según algunos psicólogos, y según otros como Ernst Eppli, en su obra El lenguaje de los sueños, significa simplemente que en nuestra vida actual momentáneamente no progresamos y que estamos como estancados. Si en nuestro caminar llegamos a un puente, es casi unánime la opinión de que se trata de un sueño excelente. El puente salva obstáculos y conduce a la otra orilla, esto es, se puede pasar por arriba de las angustias. Se evita tener que atravesar el río Anado, o sea que se evitan peligros o dificultades. Hasta puede ocurrir que el puente esté en construcción y sin barandas, o bien puede ocurrir que se pase gateando, agarrándose de vigas y palos, y ello es constructivo, pues uno se esfuerza por superar esos obstáculos y peligros. Si se sueña hacer el camino con los pies descalzos, ello remite a la aldea o pueblo de nacimiento. Algunos opinan que es signo de pobreza, pero más bien indica una directa vinculación con la infancia y el terruño. Los acompañantes que aparecen cuando caminamos son por lo general símbolos de estados subjetivos. Dicho de otra forma, los acompañantes son facetas de nuestra persona, o sea, somos nosotros mismos que estamos personificados en otro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.